El comentado gesto que hizo el hijo de la infanta Cristina después de terminar un partido de balonmano. Pablo Urdangarín desde siempre se ha mostrado como un joven muy educado y amable con la prensa. En las veces que ha aparecido públicamente junto a su familia tampoco ha ahorrado en gestos cariñosos hacia sus padres o su novia. Ahora, además, ha trascendido el bonito gesto que tuvo con una persona a la que no conocía tras finalizar uno de los encuentros deportivos en los que participaba. En concreto, fue el pasado mes de febrero cuando su equipo, el BM Granoyers, se enfrentaba en casa al Helvetia Anaitasuna. Durante el transcurso del partido, un jugador del citado equipo navarro, Marco Moreno, cayó lesionado. El joven sufrió una luxación en la articulación cuando realizaba un ataque frente a la defensa vallesana. Quique Domínguez, entrenador del equipo navarro, recordaba lo sucedido. Un jugador rival, de una manera un poco fea, le saca el hombro de sitio. Ese jugador no se disculpa, no se interesa, explicaba refiriéndose al deportista que se encuentra en el mismo equipo que Pablo Urdangarín. Acabado el partido, el hijo de la infanta se acercó a la puerta del vestuario del Helvetia Anaitasuna. Pablo pidió permiso para entrar al delegado del equipo, pues quería interesarse por el joven recién lesionado. Un gesto, hasta ahora desconocido, que el entrenador del equipo navarro ha dado a conocer durante la rueda de prensa de Val. Domínguez ha confirmado que, Pablo no conocía de nada a Marco. No había sido el que le lesionó. Además, ha destacado que fue el único que, con una elegancia y unos valores extraordinarios, entró al vestuario a preguntarle cómo estaba, una ocasión que el instructor deportivo no querido dejar de lado sino todo lo contrario. A veces olvidamos este tipo de cosas. Me encantó ver la educación y la clase con la que entró allí para preguntar por el bueno de Marco, destacaba el entrenador. Música 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 Música